Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Le dicen chino, me parece, ¿no? Por favor, así es. Por eso está instalado ahí en el nombre. Cuéntenos sobre esta conferencia magistral, este encuentro que se va a desarrollar acá. Es un encuentro que se hace con los beneficiarios de los distintos programas, Impulsar, Desarrollar, Manta, Matria, conjuntamente con el presidente del Ente Cultural de Tucumán, o sea, con el compañero Martín Ruiz, en el cual nos juntamos con todos los beneficiarios y tenemos una charla de acercamiento, como decimos, para ver cómo está la situación, para ver en qué condiciones estamos y para ver si podemos seguir profundizando en las políticas públicas, tanto de provincia como de nación, para la continuidad de este tipo de políticas. Gustavo, recién charlábamos sobre el trabajo y el crecimiento que está haciendo Tucumán en materia cultural, ¿no? Sí, sí, es extraordinario. De hace un tiempo a esta parte, Tucumán es un faro de lo que es el Norte Grande, que es otro gran fenómeno que se ha producido en los últimos años en la Argentina. El Norte Grande es un gran mercado. Nosotros, más allá de tomar la cultura como identitaria y como simbólicamente se trata, tratamos el tema económico de la cultura. O sea, nosotros creemos que la cultura genera una cantidad de valor agregado, que es trabajo impresionante, una cantidad de producción y una posibilidad de diversificar lo que es las divisas de Argentina, que es exportar nuestra cultura. O sea, ahí tenemos alrededor de 350.000 trabajadores que giran alrededor de la cultura, que rinde mucho más que cualquier otro tipo de producción, como puede ser la soja, como puede ser los minerales, porque el valor agregado del trabajo es mayor a cualquier otro. Sin dudas. Luis, ¿y qué expectativas hay con la participación, no? Acá en Tucumán y la presentación que van a hacer hoy. Enorme expectativa. Sabés que nuestra secretaria Lucrecia Cardoso siempre nos pide que enfoquemos en esto que Gustavo recién mencionaba, que es la dimensión productiva y tenemos el orgullo de acompañar más de 100 proyectos, tanto de las industrias culturales, como de las artesanías, como así también la gestión de espacios culturales, que son los tres grandes continentes con los que trabajamos con esta mirada de producción y trabajo, ¿no? Cuando decimos los proyectos de las industrias culturales, hablamos de los proyectos de la industria de la música, el folclore, el tango, el hip hop. Hablamos del diseño, la gastronomía, las infancias, las artes audiovisuales, esos 15 sectores del MICA. Nos llena de orgullo tener la oportunidad de reencontrarnos, por ejemplo, con 10 proyectos que estuvieron participando del 1 al 4 de junio este año en el MICA más grande de la historia, que tuvo de invitado a Brasil como país, invitado de honor. Ahora nos estamos yendo también con varios de sus proyectos a Canelones, Uruguay, este fin de semana, y a Brasil del 8 al 14 de noviembre. A seguir apoyando el desarrollo de los proyectos de las industrias culturales, las artesanías. ¿Cuál es la industria que más se mueve? Recién hablamos de la verdad. Mirá, eso habría que estimarlo muy bien. En términos económicos, Tucumán se caracteriza por haber prácticamente liderado un proceso de explosión, de crecimiento exponencial en sectores como el circo y la danza, pero también el hip hop, que es uno de los sectores que hemos incorporado al mercado de industrias culturales. Vos sabés que pudimos, en los cuatro días que duró el MICA, del 1 al 4 de junio pasado, recuperar la inversión que el Estado Nacional hizo para motorizar el apoyo a 2.000 proyectos de todas las provincias de la Argentina, y así también generar cerca de 20.000 rondas de negocio con 300 compradores entre nacionales e internacionales. Con lo cual, te diría que hay una intensidad bastante ecualizada, bastante pareja entre todos los sectores de las industrias culturales. Pero también tenemos que decir que Tucumán se destaca por tener una de las artesanías más exquisitas como es la randa, que es además patrimonio de la humanidad, aunque nos falta recorrer un camino para alcanzar ese reconocimiento y declararlo en los estamentos de la UNESCO, pero tenemos una convicción en que tenemos que seguir trabajando por el reconocimiento de esta artesanía exquisita. Y así también, también te diría que ha habido un crecimiento muy sorprendente de lo que son los espacios culturales en Tucumán. Creemos desde el Estado Nacional, junto a la provincia, en esta mirada de seguir apoyando, no solo con programas que reconozcan la institucionalidad, sino también la inversión pública. Como te decía, cerca de 3.500 millones de pesos en estos años, en más de 10.000 proyectos, tanto de las industrias culturales como las artesanías y la gestión de los espacios y las cooperativas. Y la expectativa para esta tarde es encontrarnos a dialogar sobre cómo han funcionado estos programas, el impulsar MICA, el Manta y el Desarrollar, y también a construir un pensamiento sobre la importancia de defender las políticas públicas. Escuchábamos dos de los tres candidatos... Y más en estos tiempos, ¿no? Claro, totalmente. Hay candidatos que plantean eliminar el Ministerio de Cultura de la Nación directamente y ya hubo una política del gobierno de Macri que el Ministerio de Cultura... Ni lo registraba, claro. Totalmente. Entonces, me parece que lo importante es la organización de los sectores, incentivar la organización de los sectores y a través de cada de ellos generar una red capilar donde pueda defender estas políticas. Muchas gracias por el trabajo que hacen por Tucumán y por la Argentina. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. La propuesta entonces para esta tarde, 19.30. Muchas gracias. ¿Dónde quieren repetir ahí? Sí, acá lo teníamos, Crisóstomo Álvarez, ya le digo exactamente, 124. La veleta espacial cultural. Exactamente, les va a ser un placer enorme. Nos vemos ahí. La recomendación entonces para estar todos presentes. Muchas gracias.